Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marco y hoy nos vamos a la Warner ¡Hola Marco! Al parque Warner te vas, qué suerte, ¿no? ¿Cómo te lo vas a pasar? Bien, súper bien Si queréis ver cómo me lo paso yo y mis amigos quedaros conmigo, dadle un like y suscribiros ¡Dentro vídeo! ¡Esperando! ¿Marco quién ha llegado? ¡Maleria, corre, vamos a verla! ¡Corre! ¡Venga, corre! ¿No quieres? ¿Te da vergüenza? Además es que no le da vergüenza ¡Hola! ¡Ya están aquí todos! ¡Hola! ¿Te la pongo, Marcos? ¡Qué guay, Marcos, ¿no? A ver, cuidado, no te la toques ¡Tu entrada! ¿Tú tienes la pulsera? A ver, enséñamela ¡Muy bien! ¡Toma, tu entrada! ¿Tu pulsera? ¡Muy bien! Toma ¡Hace tu pulsera que yo la vea! ¡Muy bien! ¡No perderla, eh! ¡No la pierdas! ¿Marco, estás contento? ¿Con quién estás? ¡Con la nube! A ver, venga, vamos a enseñar a tus amigos con quién estás ¡Hola, Valeria! Bueno, ¿os vais a montar en todos los cacharros? Sí ¿Sí? ¿En cuál os vais a montar? En la montaña rosa, en la montaña rosa, en la montaña rosa y muchas cosas ¡Uala! ¿Y tú dónde? En la nube ¡Uuuh! ¡Uala, chicos! ¡Qué foto más bonita os habéis hecho, ¿no? ¡No! ¡Venga, nos vamos a las tracciones! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué dices, Valeria? ¿Te va a montar otra vez? ¿Sí? ¿Y tú? ¡Ella también! Martina, esta garra de marco, que no pasa nada, es de mentira, es un teatro, ¿cómo es el que hace mamá y la tata? ¿No da miedo, Valeria? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué da más miedo? ¿Te da más miedo? ¡No! ¡No da miedo! ¿Tú tienes miedo? Un poquito ¿Sí? ¿El qué? Por la noche, que le va a dar miedo ¡Anda ya! ¡Que no! Pero si sueña que cuando vea algo que le da miedo, le vea tu palo ¡Lleva a la llorona, la sinfista! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Y Valeria? ¿Vamos a hacer un Tik Toks? ¿Eh? ¿Vamos a hacer un Tik Toks? ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Tik Toks! ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Si no para hoy ganará! ¡Corre, corre Marco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, corre Marco! Que sí que no pasa nada, ¡corre, corre! ¡Dios estará siempre para cuidarnos! ¡Marco acércate que no pasa nada! ¡Acércate! ¡Ven! ¡Ven, amor! ¡Ven! 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 ¡Marco! ¡Ahora no te da miedo! ¿Y qué se van a hacer? ¡Daliela! ¡Marco, cómo hace la vida en el suicida! ¿Cómo hace? ¡Que no paso nada! ¡Mira, mira, mira! ¿Marco, con quién te va a hacer una foto? Con Superman y con Flash ¡Dios! Mira, ahí están, ahí están ¡Hola! Salúdalo, Marco, salúdalo, corre ¡Marco! ¡Marco, la mano! ¿Qué va a hacer, Marcos? ¿Qué vas a hacer, Marcos? Dame Es que no sé si hay más Pues solamente está ese, son todos los mismos El primero le fue uno, el primero le fue uno de ahí ¿Te aguanto la bolsa, Marcos? Sí, 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 sí ¡Montrince la bolsa! ¡Montrince la bolsa! ¡Montrince la bolsa! ¡A la bolsa! ¡Montrince la bolsa! ¡Montrince la bolsa! ¡Vamos a hacer un bastardsato! Más fuerte, más fuerte, vamos ¡Hala, sí que está fuerte, ¿no, Marcos? Sí que está fuerte la moneda, ¿eh? ¡Ya! ¡Hala! A ver ¡Hala, hemos destruido una moneda de cinco céntimos! A ver, enséñamelo No te muevas, no te muevas ¡Me ha salido un piolín! ¡Qué bonito! ¡Hala, Marcos! ¡Mira, mira, mira qué atracción tan grande! ¡Es súper grande! ¿Cómo todo está pasando? ¡Súper bien! ¿Sí? ¡Hala, ya hace un poquito de frío ya que hace que nos tenemos que ir, ¿verdad? ¡Sí! Oye, mira, he visto allí un coche súper chulo ¡Vamos y nos hacemos una foto! ¡Vale! ¡Venga, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Bueno, chicas, que se va a hacer Marco una foto aquí en el coche porque ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Venga, Marcos, venga! ¡Venga, Marcos, venga! ¡Aquí, aquí delante, Marcos, aquí! ¡Aquí, Marcos! ¡Ahí, ponte ahí! ¡Todos! ¡Venga, todos! ¡Venga, sonríe, Marcos! ¡Sonríe! ¡Ay, eso qué es! ¡Poche ve este, Marcos, aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí, Marcos, aquí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.